¡Michael, ven! ¡Por favor, no seas torpe! De repente... Todo comenzó cuando un joven investigaba una antigua mansión abandonada. Al día siguiente, su pelo desapareció misteriosamente. Siéntate. Ver... Una bruja le hace entrega de la fórmula mágica. ¡Vamos! ¡Es cierto, Connie! ¡Tengo cabello! ¡Felicidades! Es muy largo. Estaba corto en la mañana. ¿Dónde está Michael? Está detrás de mí. Su pelo crece y crece hasta superar su propia estatura. Al enterarse, el malvado profesor tratará de secuestrarlo y así poder vender su pelo en las grandes tiendas. Niño extraviado. Michael Maskin nunca llegó a la escuela el viernes. ¿Podrá Michael volver a la normalidad y escapar de las garras del profesor? La fórmula mágica. La fórmula mágica. Una película para disfrutar en familia. Hablada en castellano. Altyazone. 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 Gracias.